I'm strong, but when I leave, my pockets are empty Voy a llevar mi arte al mercado Tú va a querer mi cor a la mesa Y cuando cae tú tú escuchas monedas Cuando me voy, bolsillos vacíos What you gonna do, baby? Tell me what you gonna do Ay, what you gonna do, baby? Baby, ay, what you gonna do? Baby, ay, what you gonna do